VIDEOCULT ¿Y qué se siente sin un fantasma? Los fantasmas están muertos y yo estoy muy vivo. La pregunta es, ¿qué haríais vosotros sabiendo que no os pueden ver? Imagínese con el poder de satisfacer cualquier deseo. Y ahora imagínese poder en manos de alguien sin escrúpulos. Es asombroso lo que puedes hacer cuando ya no tienes que volver a mirarte en el espejo. VIDEOCULT